En estos días, la Iglesia en el mundo entero, pero de una manera particular nosotros y la comunidad de San Carlos Norte se está preparando para su fiesta patronal que es el día lunes, la fiesta de la Asunción de la Virgen María que es una fiesta muy importante en la Iglesia, es uno de los dogmas marianos por excelencia, día de precepto y coincide este año con el feriado del 17 que se traslada el lunes. Por lo tanto, estos días en San Carlos Norte a las 5 de la tarde tenemos allí la preparación y el día lunes allí tendremos la procesión y la misa a partir de las 10 de la mañana nos vamos a convocar para la misa, la procesión que va a ser durante toda la mañana allí. Aquí en la parroquia, en San Carlos Centro, que va a ser en la Capilla San José Obrero porque todavía la parroquia no está en condiciones de poder celebrar vamos a tener la misa de la Asunción el lunes a las 7 y media de la tarde para que también puedan participar justamente de esta fiesta tan importante. Muy bien. ¿Esto es en San Carlos Norte? Esto es en San Carlos Norte y a la tarde, como digo, del día lunes a las 19 y 30 aquí en San José Obrero, en San Carlos Centro. Muy bien. ¿Y la reflexión, Ariel? Sí, la reflexión para este fin de semana es un evangelio muy breve que lo comparto con ustedes del Evangelio de Lucas, el versículo 49 al 53. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Nos parece un evangelio medio chocante lo que dice Jesús en este evangelio, pero justamente es Jesús que hace referencia cuando dice he venido a traer justamente el fuego. Es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor que viene a renovar todas las cosas. Y justamente eso nos ayuda en nuestra vida cristiana a discernir y a quitar todo aquello que nos impide vivir como no verdaderos cristianos. Podríamos preguntarnos qué basura en nuestra propia vida necesitamos que el fuego de Dios, del Espíritu Santo nos purifique. Qué cosas estamos también quitando la fuerza, el entusiasmo, la alegría, la paz interior, la generosidad a nuestra vida cristiana. No sería mejor exponernos especialmente al regalo que Dios nos da justamente y arrancar de nuestro corazón muchas veces la mediocridad cómoda que nos lleva a veces a mirarnos a nosotros mismos y no mirar a los demás. Una pequeña oración para finalizar. Derrama tu fuego Señor, quema los ídolos que dominan nuestra vida, la hunden en el vacío y le quitan el gozo, que paralizan el dinamismo de la entrega, infunden a los creyentes la decisión y el coraje para tomar en serio el mensaje del Evangelio con todas sus consecuencias. Bueno, la bendición también para todos ustedes. Padre, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes y bueno, de una manera especial también quiero recordar de la misa del día de hoy lo vamos a tener presente. Hoy hubiese sido el cumpleaños del Padre Juan José, así que en la misa vamos a pedir principalmente por él, que hubiese celebrado 99 años. Gracias. 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 Gracias.